El 21 de junio, Melania Trump visitó un centro de retención de niños en la frontera sur. El presidente Donald Trump afirmó que la primera dama Melania Trump fue testigo de lo que ocurre en la frontera de Estados Unidos con México, donde, vio el peligro. Ella llegó a casa y me dijo un par de cosas. Dijo que es una situación muy triste, muy, muy triste, afirmó el mandatario a María Bartiromo de Fox News. Ella estaba realmente impresionada con la patrulla fronteriza, lo profesionales que eran. Ella vino y dijo eso, y estaba realmente triste por la difícil situación de las personas. Pero ella vio lo profesional que es la patrulla fronteriza, los agentes, la policía a lo largo de la frontera, dijo en la entrevista que se emitió el domingo. No podía creerlo, y ella vio el peligro, ella vio el, lo miras, simplemente parece peligroso, tenemos que tener una fuerte protección en la frontera, agregó. El 21 de junio, la primera dama viajó a Texas a visitar un centro de retención de niños inmigrantes separados de sus padres. Sin embargo, su visita se vio opacada por la chaqueta que lució con la leyenda, ¿realmente no me importa, a ti? Su portavoz, Stephanie Grissom, dijo que la primera dama no enviaba un mensaje con la chaqueta. Es una chaqueta, no hubo un mensaje oculto. Después de la importante visita de hoy a Texas, espero que esto no sea en lo que los medios elegirán enfocarse, dijo. Lo que hizo la princesa Diana cuando se enteró de 1 de julio de 2018 Como ver la Copa Mundial Rusia 2018 Por internet, 13 de junio de 2018 Otro futbolista sale del armario 1 de julio de 2018 5 remedios para combatir las canas rebeldes 29 de junio de 2018 Se entera que su pareja le es infiel Gracias al repartidor de comida 2 de julio de 2018 ¿Qué es el metabolismo y cómo aumentarlo tanto en hombres? 29 de junio de 2018 Los vecinos denuncian a un niño por cortar la hierba 2 de julio de 2018 El mejor maquillaje para piel madura de mujeres de 40 años en adelante 28 de junio de 2018 A M.L.O. comienza a soltar detalles sobre lo que hará con México 2 de julio de 2018 Restaura la piel flácida del cuerpo usando estas 5 cremas 29 de junio de 2018 Estadounidense es tachada de Neandertal Por cazar a jirafa Negra 2 de julio de 2018 Tres trucos para acelerar el orgasmo En la mujer 25 de junio de 2018 Unos pescadores encuentran algo increíble Lo alto de un iceberg 1 de julio de 2018 ¿Qué es y para qué sirve el yodo? 27 de junio de 2018 Video Tiburón muerde a chica y la arrastra al agua 2 de julio de 2018